Un importante anuncio hizo enlace municipal del programa Más Familias en Acción para los beneficiarios que quieran estudiar en el SENA, cursos técnicos y tecnológicos. Bueno, primero es un programa que va encaminado a la formación educativa de todas nuestras madres líderes. Sin dudar a dudas ellas son un factor importante de todo este proceso y la idea es que ellas se capaciten y que con esto ellas puedan a futuro tener una estabilidad económica y que esto les permita poder surgir más adelante y poder tener un emprendimiento mucho mejor. Hasta el próximo 24 de febrero los interesados podrán postularse en la plataforma virtual del SENA. Ellas pueden acceder a la plataforma del SENA, entrar a la página virtual y ahí les indican cuáles serían los requisitos que en estos momentos ellos necesitan. Lo que podemos clarificar en estos momentos es para que aquellas personas que quieran hacer la formación tecnológica deben tener como un requisito mínimo ser bachiller. Para aquellas personas que quieren hacer la técnica deben haber cursado hasta el grado noveno y para aquellos que quieran ser auxiliares y operarios que hayan cursado hasta el grado quinto de primaria. ¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes? Giovanni Rodríguez de Enlace Municipal explica. El día de mañana a las cuatro de la tarde en las instalaciones del SENA va a haber una capacitación, va a haber una formalización única y exclusivamente para los beneficiarios del programa de Familias en Acción. Se espera que más de 3.000 titulares beneficiarios accedan a esta oportunidad académica gratuita.